Honorato, ¿se hacen muy largos estos dos años... ...hasta que podemos disfrutar de la maquinaria nueva... ...en Expo y Camán? Sí, bueno, relativamente... ...se hace en el tiempo... ...con el tema de la maquinaria no... ...porque sabemos que todos los años no hay... ...unas fabricaciones y unos productos nuevos en el mercado... ...y bueno, pues también aprovechamos de que... ...un año si yo o no, pues tengamos toda la tecnología... ...y a punta de esta misma fabricación. Dicen que los años en los que está presente... ...son los años de buena feria... ...como lo estás viendo, estamos arrancando todavía... ...ayer se abrían las puertas, pero... ...estamos viendo un buen número de gente aquí... ...aprovechando que además acompaña el tiempo... ...¿qué expectativas tenéis vosotros de número de visitantes... ...y por tanto de posibilidades de negocio? Bueno, pues sí, efectivamente... ...parece ser que la afluencia de público... ...en el primer día no ha sido mala... ...porque según me cuentan de la organización... ...han entrado aproximadamente unas 2.800 personas... ...ayer con la inauguración, como se abre sobre media mañana... ...creemos que está bastante bien... ...el tiempo hoy nos está acompañando... ...ayer nos dio un poquitín, una baja de susto... ...por toda la maquinaria que tenemos... ...y bueno, pues esperemos que las expectativas de negocio... ...sean las mejores posibles para todos los expositores. Ahora mismo el momento, económicamente, ¿cómo es? ¿Acompaña ya un poco más la situación... ...a que vayáis viendo movimiento en este sentido? Desgraciadamente, este año no hay una buena cosecha... ...dicho por los agricultores, la mayoría, ¿no?... ...se está perdiendo mucho porque no ha llovido los últimos días... ...tenía que haber llovido, pues no sé, 15-20 litros de agua... ...hace 10-15 días y hubiera habido una mejor cosecha, ¿no?... ...pero bueno, en el campo ya sabemos lo que hay... ...no podemos luchar contra aquel... ...tenemos que preparar el terreno, hay que sembrar... ...y hay que hacerlo todo y luego después pues ya dependemos... ...de que el año pues sea fructífero... ...la desgracia pues es que el agricultor está todo el año... ...esperando hacer un rendimiento de su cosecha... ...y que luego pues se le vayan en 15-20 días de la cosecha... ...se les vaya y pierden una cantidad importante de negocio... ...que luego a su vez se traspasa pues al tema de... ...de todo lo que es maquinaria y fertilizantes y abonos... ...y en fin, todo en general de la agricultura. En general Expo Vicaman es más una fuente directa de hacer ingresos... ...o quizá más de ponerse en contacto con potenciales clientes... ...que puede que no se conociesen y que un día se acercan aquí... ...y tienen un contacto con vosotros. Sí, normalmente las ferias, quitado algún sector... ...del tema de aperos por ejemplo y otros accesorios... ...sí que pueden hacer alguna venta más directa... ...que el tema de maquinaria de recolección... ...o tractores o vendimeadoras... ...sí es cierto que si tú pones un escaparate... ...pues la gente puede ver y que luego después de la feria... ...puedas mantener otro tipo de... ...digamos de relación con este tipo de cliente... ...y aprovechar después las oportunidades... ...que dentro de la feria se presentan. Ha señalado bien además que dos años es un tiempo quizá más ideal... ...para que dé tiempo a mostrar esas novedades... ...que el sector va poniendo a disposición del público... ...en este sentido Agroalba con New Holland como gran marca... ...que quiere mostrar de una manera especial en esta edición de 2017... ...que viene un poco como una gran novedad. Bueno pues Agroalba como empresa del sector... ...y representando a la marca New Holland... ...todos los años o cada dos años como venimos a las ferias... ...o como ahora ha hecho Demoagro la semana pasada en San Clemente... ...o como la Feria Zaragoza... ...siempre tiene lo último en maquinaria agrícola... ...también ahora con el tema de la maquinaria industrial... ...pero sobre todo en maquinaria agrícola... ...lo más importante siempre las primeras marcas... ...son las que presentan o representamos... ...algo de la última generación... ...bien sean tractores con autoguiados... ...sin temas de GPS... ...grandes volúmenes de tractores... ...que tienen toda la una gama desde pequeños hasta grandes... ...maquinaria de recolección con las últimas tecnologías... ...empacadoras de gran presión... ...en fin, como New Holland yo digo... ...es una de las mejores marcas que hay en este momento... ...pues le obliga a tener lo mejor que hay en el mercado... ...en cada situación. ¿Qué es lo que notáis que más demanda la gente... ...y sobre todo también a nivel de servicio postventa? La gente lo que quiere es comprar un vehículo... ...cualquiera sea... ...y después tener un servicio postventa que lo pueda atender... ...en campaña por ejemplo... ...pues sabemos que el que compra una máquina de recolección... ...lo que quiere es que cuando la máquina se le averíe... ...pues que tenga una persona... ...y tengas un recambio disponible... ...para que la máquina esté el menos tiempo parado... ...porque al fin y al cabo... ...lo que hace la productividad... ...y los menos y los mejores costes de producción... ...es que la máquina tiene que trabajar... ...las horas completas sin parar... ...y que tengas detrás un servicio postventa... ...que cuando esa máquina se averíe... ...pues esté en el campo... ...para poderlo hacer lo más rápidamente posible... ...Agroalba en este momento pues tiene un equipo de personas... ...y de chavales de servicio técnico... ...que son inmejorables... ...dicho sea de paso... ...porque son gente muy especializada... ...la multinacional nos obliga a hacer cursillos... ...para que esta gente esté especializada... ...y así las averías pues... ...te cuesten menos en hacerlas... ...y al cliente le cuesta económicamente... ...lo menos posible. Bueno, Rato, y ahora que se habla tanto de los jóvenes... ...de la necesaria incorporación de estos al sector... ...para rejuvenecerlo... ...vosotros notáis que sí que es un nicho incipiente... ...de personas que se os acercan... ...cada vez se va viendo que hay mayor movimiento de jóvenes... ...en el sector. Sí, sí, claro... ...la gente joven lo que busca también es tener una tranquilidad... ...y un puesto de trabajo... ...que le pueda permitir desarrollar su vida... ...y laboral como personal, ¿no?... ...nosotros contamos, ya digo, con una serie de personas... ...bastante jóvenes... ...en la Agroalba, aunque es una empresa con mucha trayectoria... ...en el mes de marzo cumplimos 34 años en este sector... ...y somos una de las pioneras a nivel de Albacete... ...también de la provincia y fuera de la provincia de Albacete... ...y sí que tenemos un grupo de gente joven... ...porque ellos mismos nos han demandado... ...el pedir ese tipo de trabajo y sobre todo con la marca... ...el tener una marca de prestigio te hace que, digamos... ...las personas quieran ir a un sitio o a un negocio... ...donde esté solvente y donde sea... ...pues no una empresa que se empiece hoy... ...se cierre de aquí a dos años y mañana lo cojo a otras manos... ...etcétera, etcétera. Ojalá la feria sea un éxito... ...se vaya viendo cada vez más gente... ...y el tiempo siga acompañando hasta el cierre... ...ese domingo a mediodía... ...muchísimas gracias, Sonora. Pues gracias a vosotros... ...y bueno, pues invitar a todo el que nos vea... ...y a todo el público en general... ...que sea de Albacete, de Fuerte de Albacete... ...que bueno, pues que asista a la feria... ...que independientemente de que el campo es lo que es... ...pero por lo menos que ven el tipo de maquinaria... ...que estamos ofreciendo... ...que es de la última tecnología... ...de todas las concesiones y de todas las marcas... ...y que bueno, pues estaremos aquí... ...gustosos y atentos de atenderles. Muchísimas gracias y felicidades por ese trabajo. Gracias a vosotros.